qué tal muy buenas aquí black hole bienvenidos a la guardilla bienvenidos a un nuevo vídeo de pokemon edición oro hard gold randomizer de que estamos jugando con esta versión aleatoria del juego donde a grandes rasgos pues tanto los pokemon iniciales como los pokemon que hay salvajes como los pokemon que tienen los entrenadores son completamente aleatorios los objetos también lo son etcétera etcétera hay algunas cosas como por ejemplo los pokémons que son los que se llaman los pokémons fijos sí que siguen estando en el mismo lugar es decir aquellos pokemon especiales a los que nos tenemos que enfrentar ya sean legendarios o que sean de historia por ejemplo como el chudogudo que no se nos estaba bloqueando en la ruta 36 o por ejemplo el huevo que ya ha eclosionado pues son los pokémons que esperábamos vale es un pokémon fijo lo pudiéramos haber hecho aleatorio pero lo hemos dejado fijo para que luego hacia el final del juego cuando tengamos que enfrentarnos pues eso a pokémons legendarios nos aparezcan esos pokémons legendarios aunque solamente sea por la gracia de verlos tampoco es que esa gran cosa bueno lo dicho he estado andando un poco tampoco demasiado no he tenido que dar demasiados pasos y se ha desbloqueado ya el huevo así que os dije que era de nivel 5 pues me he equivocado desde un toquete y de nivel 1 este que es toquete y el que llevaba misty en brazos durante no sé hasta que se le cayeron los brazos a la por de misty porque miranda que se tiró horas y horas bueno pues cuando volvamos o bueno cuando volvamos o cuando lleguemos dependiendo de lo que lo que pase antes cuando volvamos a ciudad malva si tenemos que volver para curarnos o después de esta ruta 32 hay una cueva y después una ruta 33 que es muy pequeñita y nos llevaría hasta pueblo azalea pues allí ya cambiaremos otra vez y volveremos a ponernos nuestro equipo habitual a no ser que aparezca algo que me convenza de lo contrario así que vamos para allá vamos con cinco pokémons pero tampoco es que sea el fin del mundo teníamos dos caminos justo donde lo dejamos estábamos podemos haber ido estamos por esta especie de pasarela y luego estábamos por él estaba la zona donde estaba la hielo así que vamos a hablar con los pescadores a ver qué se cuentan a partir de ahí ya empezamos a tirar mi pokémon recién pescado pescador oración y otro toxic croc ya nos salió otro en el vídeo anterior op町 qué no no hay muy ética no no es o o y lo han envenenado nombre no eso no se hace un poquito poco el veneno la madre que lo parió cambiamos de pokémon vale vale vaya se me escapó ese pez por tu culpa qué casualidad hombre vale Oxy 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 Uno de los tres Pokémon De los lagos Psíquico Como la madre que lo parió Y de nivel 15 Claro que sí, chaval Algo más Pues Hasta luego Igual volvemos antes al pueblo De lo que teníamos pensado Ostras, este es de los que utiliza descanso Pues Me vas a dar el follón, señor Porque aguanta dormir Unos dos o tres turnos Pero se cura toda la vida Es decir, si en ese tiempo No nos lo cargamos Pues Luego lo vamos a tener muy difícil Pero claro Es que ha salido Un Oxy de nivel 15 Ha salido un Pokémon De nivel 5 Y ahora se nos sale otro De nivel 15 Se ha despertado O sea A partir de ahora puede volver a dormirse Cuando él quiera ¿Veis? Ahí está Estamos utilizando Uno de los ataques Más potentes Que tenemos Claro Porque podría transformarme en él Pero lo único que tiene es Lo de Lo único que tiene es El ataque El ataque El ataque psíquico Que por supuesto No le va a hacer nada Siquico Contra psíquico No hace nada Se ha despertado Y se ha vuelto a dormir No, con eso no me vas a hacer daño No, con eso no me vas a hacer daño Descanzo De todas formas Debería de tener Muy pocos usos No creo que tuviera más de 5 Crítico No No seas hijo de puta La transformación Me parece que no nos da Todos los ataques que tiene El Pokémon Solamente nos da Un ataque No nos sirve Quinta vez que utiliza Descanso Se supone que será la última Vamos a gastar Los dos últimos Megapuños ¿Cuántos ataques tienes Con descanso? Diez descansos Claro, si es que no es eficaz esto Son diez En los que tiene Llevamos seis Pues bueno Siete Más 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 Madre mía, qué asco, qué asco de combate. Madre mía, qué asco. Madre mía, qué asco de combate. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así tú también te vas a dormir Y nos amará El de nivel 5 Este pescador tenía 4 Pokémon 3 de nivel 5 y 1 de nivel 15 Y hemos tenido la malísima suerte De que el Pokémon de nivel 15 Aparte de que pegaba hostias como panes Y que nos ha cazado Porque tiene más nivel que nosotros Ha dado la puñetera casualidad De que nos ha salido un legendario Nos ha pillado Legendario, con ataque psíquico Y además se recupera la vitalidad Pues, ¿qué quieres? Paquete completo Vamos a ver Tengo que irme aquí A ver, ¿qué hago aquí? Lux y Rey Arriba del todo No creo que aguantemos mucho Soy muy bueno pescando Pero soy aún mejor con los Pokémon Lástima no tengamos nada Ningún ataque de rayo Te vas a llevar una hostia 45 placajes para poder llegar al sitio Y matarlo Esto es lo que pasa cuando tenemos Pokémon Pero no tenemos ataques para el Pokémon Vamos a ver Vamos a ver Bueno, no ha estado mal La gente joven ya no pesca Si quieres te puedo enseñar las maravillas de la pesca ¿Quieres mi número de teléfono? No Ni siquiera mis propios hijos me dan sus números Vaya que los jóvenes de hoy en día Joder No te pongas así He encontrado Pokémon muy buenos en la hierba alta Creo que me servirán Un Lairon Que no me vale contra este Porque solamente tengo una mierda de placaje Y tengo que cambiar de Pokémon por cojones Este era cero me parece Toma hijo Para que vayas calentito a casa Sí, sí Chispa, mira Olvidar otro movimiento Vamos a ver Chispa Bueno, me da igual Puedo quitar carga Puedo quitar malicioso Pero bueno Carga pues Tira que va Quitamos malicioso Intimidar al enemigo Para olvidar Bueno Ya tenemos ataque eléctrico Ultra puño No sé lo que es esto Vale De tipo lucha Quitamos malicioso Esos tipos de movimientos No nos hacen falta Y no nos van a hacer falta más adelante Casualidad también Dos Pokémon Utilizamos dos Pokémon en un combate Los dos suben de nivel Diferentes niveles Uno sube nivel 3 Y otro nivel 14 Y los dos Aprenden un ataque nuevo Ya es casualidad Ahí y todo Y que Bueno Por aquí imagino Que llegaremos Hasta el final de la ruta 12 Estaremos cerca de la cueva Hitmoni ha sobrevivido Al veneno El veneno ha desaparecido Pues mira Ya me puedo dar Con un canto en los dientes Ahora Vamos a Rehacer este tramo Ludicolo Justo Y me sale una planta Para estrenar El ataque eléctrico Joder Pero bueno ¿Qué pasa? ¿Me vais a trollear un poquito? Que una cosa es que me baje el ataque Otra cosa es que lo falle 20 turnos Para matar Un tío de nivel 6 Es que también Otra planta Lo he dicho Para probar Para probar A Luxray Y su Y su chispa Bueno Este de momento Empieza con protección Que bien MT-42 Imagen Esa mirada Me intriga Glación No te voy a hacer nada ¿Verdad? No vale Suficiente No te voy a hacer nada 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 ¡Gracias! ¡Gracias! un Pokémon salvaje insisto, va a ser un festival increíble nada, llegará un momento supongo que llegará el típico momento en el que tendremos más nivel del que requiere y empezaremos a utilizar repelentes y a tomar por saco mira, un repartido de experiencia esto viene bien para dárselo a alguien que esté muy 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 débil de niveles volvido que tú eres bicho o algo creo que no eres bicho pelado pero bueno me lo he cargado de una no ha salido efectivo supongo que será porque el tipo iba bueno, no lo sé vale, ya hemos dado la vuelta a toda esta zona vamos a volver a descansar creo que será lo lógico vamos a descansar esto aquí no es para descansar y cambiamos al togepi nos ha salido cuando cuando he abierto el huevo y se ha visto que era togepi me ha llamado el profesor y me ha dicho que quiero ver tu Pokémon no sé qué pero no creo que me pida que vayamos ahora al poblado a ver el Pokémon creo que no hay que hacerlo vamos bueno, vamos a ver hemos encendido el PC el PC de alguien queremos dejar un Pokémon queremos dejar este togepi en la primera caja y queremos ahora sacar uno de los que hay aquí este es el que queremos sacar que es el Snorunt y este bofetón, lodo, pistola, agua y placaje no es mala historia la que tiene este señor y este es el que tiene nieve en polvo y mordisco es que estaba intentando hacer memoria antes de quien había aprendido el ataque siniestro de mordisco y era el Snorunt este así que sacamos ordenamos vamos a empezar por supuesto con el Snorunt arriba del todo pues tenemos todos mucho más subidos de nivel así que Snorunt arriba Hitmonlee el segundo y bueno el Octillery que me da un poquito de igual no me preocupa tanto bueno ya empiezan a pintar mejor los Pokémon la historia es este este de hielo no me convence pero bueno ¿qué le vamos a hacer? no me convence porque no está evolucionado no es por otra cosa que lo ve mejor pero yo no me NBA Hombre, mira, un Abra. Para eso se inventaron los ataques siniestros, para que los psíquicos no tuvieran tanta ventaja. Vale, por aquí no podíamos llegar porque no podíamos cortar. Vale. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿No la quieres? Pues lárgate. Mirad, mirad. He visto a este señor de aquí. He visto a este señor y me he marchado. ¿Vale? Para curarme. Mirad donde teníamos un centro Pokémon. Es que... No me acordaba que había un centro Pokémon aquí en medio. ¿Cómo equipar mi Pokémon? Quizá con un objeto que aumente su ataque. Podría ser. Este es un buen sitio para pescar. Cuando te ves con toda esa gente pescando te dan ganas de hacer lo mismo, ¿no? ¿Quieres una de mis cañas? Claro que sí, hombre. Y obtenemos la caña vieja, un clásico. A diferencia, de nuevo, a diferencia de los juegos normales, las cañas viejas aquí sacan en cada una de las rutas... Es decir, esto no es... En la caña vieja siempre sacaba un Pokémon en concreto, ¿de acuerdo? Y de más o menos nivel, ¿no? Podía oscilar el nivel, pero sí, casi siempre nos daban un Magikarp. Pues aquí nos van a dar... En cada una de las rutas nos da el mismo Pokémon siempre. Pero creo que por ruta es diferente, pero nos dan un Pokémon aleatorio. Es decir, nos ponemos a pescar y a lo mejor pescamos otra cosa. Es otro Pokémon diferente. Y cuando tengamos más cañas o mejores cañas, los Pokémon también son aleatorios. También son diferentes. Es decir, el de la caña vieja no va a aparecer en la caña buena ni en la super caña. No sé si podremos... Vale, que la utilicemos... Bueno, nada, estos modos de uso... Esto no lo tengo muy claro. Cinto recio... Semilla milagro... Y repartir experiencia. Aquí, en la caña vieja, la podemos asignar. Pero no sé a qué botón lo he asignado. Tengo que decirlo. No sé. Es asignado, pero no sé... Ah, vale, con el Y. Pues ya está asignado con el Y. Aquí está la cueva. Aquí hay un camino que se puede utilizar. Lo de romper la roca. Un fósil cráneo. Vale, luego podemos transformar los fósiles en objetos... O sea, en Pokémon. Mira, un entrenador. Esa medalla es de Ciudad Malva. ¿Ganaste esa Pegaso? Igual es... Este es el tipo que luego, si no tenemos la medalla, no nos deja pasar. Weeping Bell. Vamos. Bien. 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 No, Clefable Cambiar Pokémon Sacamos a Hitmonlee Esto hace mucha pupa Y además Vale, no está mal de experiencia lo que ha dado Wiccas Es que no sé si este es uno de estos Pokémon Es un acuático Pero no sé si es de estos que Que no le afecta el rayo Que podría ser Porque son de estos Que suelen estar en el fondo submarino De los que aparecieron en la tercera generación Y no sé si son de los que No funcionan bien con esto Vamos a sacar a Luxray para comprobarlo Pero hay algunos que Si eres Pokémon de tierra No te afecta el rayo Pues hay algunos que son acuáticos Y como viven muy cerca del suelo marino También son tierra ¿Lo veis? Como me jode Sentar listo a veces Y tener ahí razón De hecho Aquí ahora deshabilitados Los Pokémon eléctricos Que no tiene sentido Tener ese ataque Si no te afectan Los ataques eléctricos ¿Para qué? Si ya lo sé Que eso es muy eficaz Si es que Tener un Pokémon de tierra Eso es bueno Eso está bien También podría pensar Cuando Joder Ahora va a tocarme Las meninges Cuando Mew tenga Psíquico Que tengamos un ataque Psíquico Podemos Podemos pensar En ponernos Al Pokémon este acuático Que hemos capturado antes Que es acuático Y tierra Pero claro Cuando tenga nivel 30 Mew Corre Cambia A ese Pokémon Por uno de nivel 6 Y ponte a subirlo de nivel ¿Estamos locos? Estamos locos Será A ver Dame un segundo Vale Pues quería utilizar la caña Pero Lo utilizaremos en otro momento ¿Qué le vamos a hacer? Esto es la Cueva Unión ¿No? Sí Esta Si tenemos Visión Mira Podemos utilizar la caña aquí No sé lo que ha pasado ahí Ha picado un Pokémon Un Spinarak Fecha Music Música 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 Haus a veces que luego salimos al exterior vamos a otra ruta y en el agua encontraríamos con la misma caña encontraríamos otro Pokémon diferente o eso es lo que cuenta la leyenda fanfame vale, no tenemos surf, no podemos cruzar a la parte inferior ya ni siquiera sé si sería un atajo o no un slow bro sigue siendo un poquito psíquico el colega a ver, esto es por aquí paso de tener Pokémon fantasma funcionaba bien también contra los tipos fantasma otro fósil más Jirachi es psíquico también no merece la pena no nos vamos a engañar, no merece la pena ya empezamos otra vez con los descansos y las hostias y por qué no le he hecho daño si es psíquico por qué no te hago más daño o no sale que es efectivo los tres, los tres Pokémon de las los tres eran siempre sí los tres Pokémon estos eran vamos bien, bien, bien no, no voy a capturarlo si no lo voy a utilizar lo único que me hace es calentarme el morro si lo capturamos se me va a calentar el morro pero bueno pues para otra ocasión viento, hielo olvidar otro movimiento qué movimiento debe de olvidar pues el malicioso de siempre así ya vendrán los ataques nuevos y buenos no, pero se nota mucho que Snorunt no es un Pokémon evolucionado hacemos muy poco daño con respecto a lo que hacen otros personajes con ataques similares uuuh qué es esto si hay luz no me asusta la cueva si eres fuerte los Pokémon no se asustarán prepárate para donde desafía manos de... ah, come fuego vale que saca a Numel Numel y su evolución Camelroot buen buena movida la suya buen rollo tienen estos buen Pokémon este mira aprovechemos que ha retrocedido aprovechemos que ha despericiado el turno rayos y centellas rayos y centellas bueno no tenemos otro camino tenemos que ir hacia abajo otro bro slow bro slow bro y en este juego no hay combates dobles o sea, en el original no habían combates dobles pero en la cuarta generación sí que lo sabían de hecho se introdujeron en el en la tercera generación pero aquí no hay combates dobles pues es una pena a estas alturas debería de haber salido ya alguno ¿no? hay que estar hay o sea, no hay ningún borde pero no hay que estar ni en el cuadradito de arriba ni en el cuadradito de abajo porque no te deja bajar las escaleras tienes que estar en el cuadradito del centro como un tolerato corriendo pues es lo que tiene mira una limonada aquí en esta roca MT20 velo sagrado nos aumenta la defensa especial creo que era de nuevo con surf uy espera 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 oiga usted disculpe pero yo por aquí no puedo continuar oye ¿y por dónde se sigue? me deja algún camino hacia el sur no, ¿verdad? pero por aquí no puedo seguir necesito necesito surf por todos los lados no, no 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 Pokémon de lucha que tenemos La pega que tiene es que Solo es de lucha ¿Stunky? ¿Qué es un Stunky esto? Bueno, pues nada Seguimos con la doble patada Que es de las más fiables Si, el ataque es muy potente Y además damos dos golpes O sea que... Mira, resquicio, qué gracioso Está bien Ah, mira, que pasábamos por aquí Qué tontería, oiga Un Fisserman por aquí, ¿no? Un pescador Qué sorpresa, no he esperado a ver a nadie por aquí Pues mira, qué tontería Es la cueva Unión Y en mitad del camino No esperabas... Ah, no, es un montañero Pues parece un pescador Eh... Monferno Hostia, de nivel 11, tú Cuidadito, eh Poca broma Tengo una versión evolucionada tuya Así que no... No me preocupas Patada, salto Pero el gil molino puede aprender más de cuatro movimientos 85 de potencia Da un salto y pega una patada Si falla, se autolesiona Tiene una precisión de 95 O sea, de cada 20 ataques fallamos uno Golpe roca No lo quitamos A más no podemos quitarlo Patada, giro Patada... Una patada rápida y circular Puede también hacer retroceder al enemigo Tiene 15 pps El otro tiene 25 y hace más daño Y el desquite Ataque que reduce Que produce doble de daño Si el enemigo te hiere en el mismo turno Voy a quitar Es que no somos de los más rápidos Tampoco atacando Vamos a quitar la patada giro de momento Pero todo, todo, todo lucha No es buen invento De todas formas Tenemos 30 dobles patadas Y funcionan bien Vaya victoria aplastante Pues no sé por qué Pero el sombrero de paja Me había parecido que era un pescador Pero los pescadores Tienen otro atuendo diferente Te diriges a Puebla, Zalea Demuestra a mis Pokémon Que vales para luchar O vale Sin problemas Chiquitín Sanjay Y mira Ese Pokémon me suena a mí Ah, pero bueno Este es de nivel 4 Pero Este va a ser tan puto Que me va a paralizar Por contacto O alguna cosa así Este no sé de qué palo es Así que Igual es normal Es que no sé lo que es Por favor Aparece que Dios Cuando lo crió Estaba borracho aquel día Iba de resaca Alguna cosa así Y dijo Ahí va Uf, que fallo Va, subidita de nivel Froslass Hielo Este sí Hostia, este sí va a dar Este si le ponemos A nuestro Pokémon Con A nuestro Pokémon Lo ponemos Con una piedra alba Se supone que sucede esto Y se transforma en Froslass Si no Se transforma en Gliley Que ya lo hemos visto Anteriormente Pues esto sí que te ¿Cómo que no afecta? Porque es fantasma Es hielo fantasma Ay, tu padre Vamos a sacar Octillery Pero bueno Con el otro Hubiéramos terminado antes Está igual Es lo mismo ¿Cómo que no afecta? 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 Vale, siguiente Sea el que sea Estamos preparados para él Más cargo De nivel 4 Buen Pokémon, mejor persona Este es fuego roca Y la roca funciona bien contra la lucha O sea, la lucha funciona bien contra la roca O sea, la roca funciona bien contra la roca O sea, la roca funciona bien contra la roca Rocio bondad Rocio bondad Bueno, claramente Este es un entrenador Ahora vamos a poner No va a ser muy efectivo Que te saco 9 niveles, coño El postezo es un ataque Que me hace mucha gracia Porque te avisa de que te vas a quedar durmiendo En un turno Si en un turno no eres capaz de tumbar al tío Cambia el Pokémon inmediatamente Me parece muy divertido Me parece muy divertido Ese Ese ataque Una cola Skitty Perfecto Hola, ¿qué tal? El supersónico de Zubat confunde mis Pokémon Y eso me preocupa Come fuego vil Saca un Spinarak VAL извест uden y Y Y Y Y Y Y Y Y ¡Suscríbete! Vale. Muy bien. ¡Hola! Me has pillado. Merodio por todas partes en busca de Pokémon. ¿Tú también? Pues entonces eres mi rival coleccionista. ¡Pokemaníaco! ¡Pokefriki! Tiene... también es en roca este Pokémon. También le hacemos daño. Vale. ¿Y ahora por dónde? Nada. Tenemos que cambiar al Pokémon que estaba de inicio. Ya lleva mucha experiencia. Más que nada para que vayan todos igualados. Y... ponemos... a la Octillery. Vale. Por aquí no hay nada. Me gustaría terminar fuera de... de la cueva. si les mucho pedir. Lo que no... luego no sé. Sé que la ruta... eh... la... 33. Sé que es muy cortita, pero no sé cómo de cortita es realmente. La verdad es que la cueva, exceptuando el... ¿Qué tal? No, no, no. No se ha salido en la cueva. El... Pues sí. Sí, en la cueva nos ha salido un... un Pokémon de los lagos, ¿no? Nos ha salido primero uno con un entrenador y luego otro con... en la cueva. Para capturar. Exceptuando ese... no nos ha salido ningún Pokémon. Nada así meridianamente interesante. Todo bastante... bastante estándar. Bastante triste. Pero bueno, no pasa nada. Para eso estamos. Eficaz el agua. No sé de qué palo es este... este... fanfi. Rokano creo que sea. Es que... es que... dos pasos y nos salen combates. Es un poquito... ¿Veis? El Jirachi. ¡Ay, no! ¡Claro! Claro. Es que... Jirachi no es uno de los Pokémon de los... de los lagos. No es psíquico. O sea, Jirachi no sé qué palo es. Es psíquico y algo más. Pero no es solo psíquico. Jirachi es el Pokémon... secreto. El Pokémon... Uno de los Pokémon ocultos de la... cuarta generación. De hecho, creo que es el más secreto de todos. Es que no sé... que te duele a ti, chaval. Nada. Te pego con la pistola de agua y la tengo... Ah, no empieces con las tonterías del descanso que me pones de mala hostia. Y solo hay que atacar antes que yo. Sacándole yo... siete u ocho niveles... Hay que hacérselo mirar un poquito, ¿eh? ¡Cling! Subidita de nivel. Vale, estoy casi seguro, casi, casi seguro que si vamos por el otro lado, que no se ve nada, que hay un camino sin salida, seguramente nos acercamos a alguna roca o por ahí y seguro que hay algún objeto. Bueno, esto es la salida. Desde aquí es la ruta 33 y esto nos debería llevar al pueblo azalea. ¿Podemos hacer la pirula? Pues sí, podemos llegar al pueblo azalea. ¡Ah, esto era...! Pero tú qué... ¡Ah, esto es claro! Nos han ofrecido una cola Slowpoke y esto tiene que ser el pozo Slowpoke. Pero tú quién eres, que no sabes quiénes somos. Tienes el honor de cruzarte con el Team Rocket. La primera vez que vemos al Team Rocket, nos habían hablado de él, que hace tres años hizo muchas fechorias y aquí están intentando recomponerse de nuevo. Pero habían perdido al líder. ¿Qué? ¿Que si no nos habíamos disuelto? No nos vengas con cuentos, disuelto nosotros. ¡Ja! Bueno, vale, el Team Rocket se disolvió, pero hemos resurgido para hacer realidad los planes supremos del Gran Giovanni. Pero tú no pintas nada en otros planes, así que desaparece. ¡Eh! Sí, y no nos dejan entrar al pozo. No es nada, es que entrar ahí es muy peligroso. Por eso estoy de guardia. ¿A que soy un buen samaritano? Sí, sí. Este es el pozo Slowpoke, también conocido o conocido también como pozo lluvia. Los nativos creen que el bostezo de Slowpoke invoca la lluvia. Hace 400 años un bostezo de Slowpoke acabó con una sequía. Vale, esto es tienda y esto es centro Pokémon. Vale. Lo vamos a dejar aquí, en el centro Pokémon. Hablamos con todo el mundo, que nos interese. Exploramos el pueblo, hacemos la ruta 33 y vemos qué es lo que tenemos que hacer para poder entrar en el pozo Slowpoke, que creo que es lo que nos hace falta para poder hacer el gimnasio que hay en este pueblo. Así que... Gracias al sistema de almacenamiento de Bills se pueden depositar hasta 30 Pokémon por caja. Ya, entonces... Tus Pokémon han aprendido porque ha salido alguna máquina oculta. Aunque tus Pokémon se debiliten y no puedan luchar, sí que pueden usar la SEMO fuera del combate. Correcto. ¿Sabes lo que son los Bonguri? Pues si se parte el fruto y se extrae su contenido, se puede crear un aparato especial para capturar Pokémon. De hecho, antes de que se vendieran Pokéballs, la gente utilizaba Bonguri para atrapar Pokémon. Muy bien. Muy, muy, muy old school. Perfecto. Nada. Curamos a los Pokémon y lo dejamos aquí por hoy. Como siempre, espero de verdad que os haya gustado el vídeo. Espero que os esté gustando esta partida a Pokémon Edición Oro Hard Gold. Randomizer, por supuesto. Que no se nos olvide eso. Y si queréis, pues ya sabéis, gente. Nos vemos en el próximo. Un saludo.